¿Qué es la Copa Santa Fe? ¿Qué es la Copa Santa Fe? Que dirige José Luis García quedarse con la victoria finalmente por 3 a 2 Aprovechando la igualdad de libertad de Villa Trinidad Que un ratito más tarde empataba como local frente a San Lorenzo Ambrosetti 0 a 0 Quien ganó y se acomoda en ese lote de escolta se esferrodó Quitándole creo las últimas esperanzas a Atlético Ceres Unión Le ganó por dos tantos contra uno El rojo ganaba 1 a 0 con el gol de Santiago Córdoba Pero rápidamente Lionel Barreto lo igualó y finalmente Torancio de penal dio vuelta a la historia Victoria y triunfo del conjunto de la cabecera departamental La segunda consecutiva reitero para reinstalarlo en la parte alta del campeonato Y quien tiene la chance de llegar a esos 35 puntos también para ser escoltas todos De Atlético Tostado es Unión San Guillermo que va a jugar pasado mañana en Ceres Ante Central Argentino Olímpico Pensando y mirándolo de abajo Perdió Unión Deportiva Rufó como local Una gran posibilidad para dar un saltito E irse un poco más arriba a la tabla Cayó 3 a 1 ante San Lorenzo Tostado Que para si haya despedido del torneo liguista Ganó, llegó a 19 y alimenta esperanzas Unión Deportiva Rufó se quedó con 23 Momentáneamente se está metiendo en la liguilla Lo superó Atlético Selva por diferencia de goles Atención con estos detalles Atlético Selva tiene 23 puntos también Y desde hace un rato largo El equipo que dirigió Carmena no estaba dentro de los 8 clasificados En un ratito vamos a escuchar a Conrado Mandrile Justamente haciendo referencia a este partido Y a la posibilidad de seguir haciendo más goles Le ganó 3 a 0 a Esportiva de Villa Minetti Que tempranito se quedó con un hombre menos Y finalmente culminó el encuentro con 9 jugadores Ese 3 a 0 es una buena distancia Pero el partido quizás en el desarrollo Daba para que esto termine por mayor margen Justamente en lo estadístico Para repasar, para remarcar Esta jornada 19 reitero que va a completarse Pasado mañana en San Guillermo Unión Cultural Frente Perdón, en Ceres Central Frente a Unión Cultural y Deportiva San Guillermo 41 puntos Atlético Tostado 35 tiene Ferrodó 35 Libertad de Villa Trinidad Libertad arriba por diferencia de goles 32 Unión San Guillermo 31 San Lorenzo de Ambrosetti Central 26 La chance de quedarse a dos puntos Cuando van a faltar nueve Puede subir un poco más el equipo de nuestra ciudad 23 puntos para Atlético Selva 23 puntos para Unión Deportiva Rufo Hasta ahí los ocho clasificados Expectantes con 21 Uniones Juventud de Bandera Que con su derrota ayer en Tostado Quedó al margen momentáneamente de la clasificación 19 San Lorenzo de Tostado 18 Atlético Seres Unión Y cierra con 8 Esportivo de Villa Minetti En reserva Gran victoria de San Lorenzo Ambrosetti Sigue firme el equipo Auri Negro En la parte alta del torneo Ayer con el gol de Leonardo Pérez Ganó en Villa Trinidad Libertad por un tanto contra cero Ganó Atlético Tostado 3 a 1 Uniones Juventud 41-39 respectivamente Los de Bandera y los de Tostado 36 Central que puede llegar a 39 Porque el miércoles completa Desde las 20 frente a Unión San Guillermo Y se quedó con 32 Esportivo de Villa Minetti Por ahora cuarto El equipo Albiazul ganaba 3 a 1 Cómodo en la parte final En un partidazo Que hemos visto ayer en el encuentro preliminar Y finalmente se lo terminó igualando Atlético Selva 3 a 3 29 Unión San Guillermo Atención que si gana en Ceres Santa Central También llega a 32 Y va a pelear justamente ese cuarto lugar Son 4 en reserva Los que van a pasar a la liguilla Son 8 en primera división Capítulo 19 Parcialmente jugado entonces Ayer, pasado mañana se va a completar La fecha que estamos destacando La octava de las revanchas Ya a partir del próximo domingo 6 de agosto Tendremos el recorrido final Los últimos 9 puntos Ya con todos los encuentros Jugándose en el mismo día Y a la misma hora